La gota diaria de amor. Versiones elevadas de bautada. Hoy, el creador Tridev está viendo a sus creaciones corporal y sutil. Ambas creaciones son profundamente amadas. Esto es por lo cual el creador está complacido de ver la creación. La creación constantemente canta la canción de felicidad. Qué maravilloso es el creador. Y el creador constantemente canta la canción, cuán maravillosa es mi creación. La creación es amada. Y aquellos quienes son amados, son hechos completos al serles dado todo. Así es que el padre ha hecho a cada una su creación elevada. Ha hecho a cada una de su creación completo, especialmente con todas las, con las tres relaciones. En la relación del padre, él se ha vuelto el otorgador y les hace a ustedes llenos de los tesoros del conocimiento. En la forma del profesor, él se ha vuelto el otorgador y les hace a ustedes afortunados por muchos nacimientos. En la forma del satguru, él se ha vuelto el otorgador de bendiciones y llena sus delantales con bendiciones. Esto es llamado amor imperecedero. El Nacho de Juan AlÃumea El Nacho de Juan Om Shanti, bienvenidos a Viakti Parivar. El día de hoy es el día 9, Tapasya, experimentando con yoga, experimentando la transformación. Tapasya significa el estar estable e insacudible en el asiento de un estado constante y revelar tu forma tapasui. Ahora vamos a escuchar a Mohini Divi. Om Shanti a todo el mundo. Todos están bien, ¿ok? El sustento, el sostenimiento, el apoyo que hemos recibido de nuestro padre, profesor Isad Guru, definitivamente nos mantiene muy bien, ¿no? Sabemos que hay un supremo. Nuestro padre supremo, profesor Isad Guru, nos está cuidando. ¿Todos sienten su amor imperecedero? Sí. Sí, todos lo sienten, el amor imperecedero de Baba. Sí, Baba nos cuida. El esfuerzo, el empeño que tenemos que hacer es crear una conciencia natural o recuerdo o pensar de lo que Baba nos está pidiendo que hagamos. Haciendo aquí no son acciones o palabras, sino primero es crear la conciencia alerta y es constantemente requerido. Esto requiere esfuerzo constante, empeño constante. Porque tanto como mi conciencia de lo que estoy recibiendo de mi padre, de lo que estoy recibiendo de mi profesor, de lo que estoy recibiendo de Sat Guru Baba, el padre nos está dando a nosotros y el profesor, el padre nos da el tesoro del conocimiento. Incluso el profesor nos está enseñando, pero está creando nuestra fortuna. Y luego el Sat Guru Baba nos está dando bendiciones. Así es que cada día uno siente, yo estoy progresando, estoy ascendiendo, porque Baba en tres relaciones me está dando todos los días. Pero yo tengo que recordar todo el tiempo, no solo en conciencia alerta, que es lo que mi padre está dándome, que mi profesor, que Sat Guru Baba me está dando. Porque ese esfuerzo es mío, el recordarme a mí mismo todo el tiempo, para que yo pueda mantener esta dicha interna, recuerdo consistente y crear mi estado, el cual es muy estable, el cual es muy estable e insacudible. Cualquier cosa que está sucediendo afuera en el mundo, pero Baba en la edad de la confluencia. Hoy dijo, la edad de la confluencia es muy especial para todos nosotros. O sea, nuestro destino final, todo es resultado de lo que yo hago en la edad de la confluencia. Es muy único. Otros están esperando para ir a casa y después ir a la edad de oro. Pero para nosotros, Baba dice, y aquí es Sat Gati, y el Gati es mi destino final. Ya sea el hogar o la edad de oro. Muchas cosas hermosas, y fue Baba el día de hoy, recordándonos que somos las cuentas del rosario del Bhakti, que somos cuentas del rosario de la victoria. Tantos aspectos que tenemos. Baba nos sigue recordándonos mantener mi autorrespeto. Yo soy aquel, muchos de ustedes no han hecho Bhakti en este nacimiento, pero lo han hecho al inicio, el cual fue de muy buena cualidad e inadulterado, el Bhakti de uno, la devoción. Porque el Bhakti comienza de un estado Sato Pradhan, que es la veneración de uno. Después es la veneración de las deidades. Después de ser humano, ahora es hasta de los elementos y todo. Así es que el Bhakti de uno, de Shiva, esto es lo que se llama Bhakti inadulterado, este que fue al inicio, y Baba dijo, todos ustedes han hecho este Bhakti. Así es que, vuélvanse el rosario. Ustedes también son en Bhagats inadulterados o devotos. También tomamos conocimiento de Baba. Somos la primera creación de Baba. Y en cada momento sabemos que somos victoriosos. Así es que ser la cuenta de todos los rosarios significa que yo realmente tengo, me amo esto y lo creo 100%. Pero permanecer en esa conciencia alerta, esa intoxicación que Baba dijo, ese embeleso divino, mis pensamientos, mi actitud, mi Drishti, debía ser capaz de servir en una forma muy elevada. Y tan hermoso Baba lo describió, que el Shrima de Baba, los consejos de Baba, las directrices, cada acción que yo hago, cada pensamiento que tengo, acciones, palabras, son de acuerdo al Shrima de Baba. Es muy elevado. Por supuesto, cada día escucho un poco, pero pensé que es muy, muy importante el mantener esta conciencia alerta. Ya que por cualquier razón, Baba dice, ustedes son el entusiasmo debería introducirse. Si yo consistentemente estoy haciendo esfuerzos, teniendo empeño de lo que Baba me está diciendo, de lo que yo soy, de lo que Baba me dice, su energía quiere decir, su entusiasmo continuará. Utilizamos dos palabras, fervor y entusiasmo. Cuando hay fervor y entusiasmo, entonces se ve, vemos cuán especial es todo el mundo. viendo la especialidad de todo el mundo y también ayudando a todos a incrementar su fervor y entusiasmo, porque siempre hay posibilidad. Puede ser a veces lo físico, a veces de la familia, a veces del mundo de afuera. Hay ciertas circunstancias y esa alma puede desalentarse. Recordando al alma de lo que Baba nos está dando en el presente y alentando a las almas y siempre, siempre para darle aliento, alentarla, hay que recordarles al alma lo que tiene de especial. Porque es un viaje, ¿no? Es un viaje espiritual. Aún si yo no lo he estado haciendo, todos estamos teniendo un viaje espiritual. Si no este viaje espiritual, ¿dónde estaríamos? Solo pensando del mundo y que va a terminar. todo el tiempo, eso es que el mundo se está moviendo a su estado como la gente que piensan de su situación financiera, de la posición de su trabajo, piensan de todo el mundo lo que a esto donde los está llevando. Pero para nosotros estamos avanzando hacia un mundo completamente que tenemos que crear el mundo futuro, el mundo nuevo. no solo eso, sino que lo más afortunado es que estamos conscientes de la edad de la confluencia. Baba, este es un nuevo mundo. La edad de la confluencia es un nuevo mundo. Ni siquiera estamos conscientes, especialmente ahora que nosotros nos salimos acerca del viejo mundo. Estamos conscientes de eso. Yo pensaba para discutir al respecto de, y nosotros a veces pensamos, sabemos poco de lo que está sucediendo, pero hay mucha frustración, mucha ira. Así es que alguien decía, es necesario para mí estar consciente de todo eso. deberíamos solo estar consciente, no saber en detalle. Con Daddy Yankee, una vez había una situación en donde la gente no podía viajar a la India. Era una especie de guerra civil en algún lado. Tratábamos de mantener que estas almas van a venir a esta conferencia. Nosotros debemos ir o no, nos vamos a quedar varados. si no quiere que nos hagamos conscientes de eso porque nos puede afectar. Así es que Daddy nos dio la respuesta. Ustedes, tú dinos, ellos deben de investigar si es conveniente, si es seguro, deben venir. Así es una gran pregunta. porque cuánto es que esto me afecta o solo debiéramos decir que yo estoy en la edad de la confluencia y que voy hacia la edad de oro. Tiene que haber un mínimo de información porque hay algunas personas que prenden la televisión y siguen viéndolo, se mantienen viéndolo, lo que está sucediendo. Así es que la conciencia es la que me da poder, el entusiasmo, internamente la estabilidad. Todo lo que Baba está hablando en la Murli, yo consistentemente me lo recuerdo a mí misma. Lo churneo, lo rumio, lo de la Murli, donde sea que me siento, compartimos los puntos de la Murli, las bendiciones de la Murli, todo eso se requiere para dar sustento, apoyo a esta energía elevada de avanzar, de ir hacia adelante. Baba ha estado diciendo, cada pensamiento poderoso no debe de ir al desperdicio, no debe haber pensamientos de desperdicio porque el entusiasmo está muy profundamente conectado con la información, el entusiasmo está muy conectado con los pensamientos elevados y si hacia donde sea estamos yendo hacia adelante, avanzando, volviéndonos elevados, yo tengo que hacer algún esfuerzo, ¿no? ¿cierto? Y entonces ese esfuerzo es constantemente recordarme a mí mismo de mi viaje, mi estado de perfección y también que servicio el servicio que está sucediendo que es a través de mi estado. No estamos conscientes pero cuando estamos en constante recuerdo de baba somos muy entusiastas esa energía también se esparza en vibraciones. Gracias. 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 Así es que la definición de esfuerzo de empeño es mantener creando conciencia alerta basada en el conocimiento. Para ello, sigan repitiendo, sigan creando esos pensamientos, sigan volviendo a esto, aunque han bajado o han olvidado, rápidamente regresen a esto, no pensamientos de desperdicio o tiempo de desperdicio. Rápidamente recuérdense a sí mismos qué esfuerzo es el que yo tengo que hacer, porque solo con el empeño es que mi estado puede ser consistente. Cualquiera que sea la escena del drama, tengo que ir de vuelta. Tenemos que llegar a ese estado donde yo solo estoy más allá del efecto de los sanscars, de las escenas del drama. Cada vez habrá otra escena, otra escena, pero yo tengo que ir más allá. Esto es por lo cual esta mañana, esta palabra de la gripe, de la influencia, la influencia, perdón, hay la influencia. Y en cuanto hay la influencia, Baba dice, comienza la gripe. Así es que para permanecer insacudible, consistente e insacudible, es permanecer en una imagen constante de tapacia. Regalo de Dios, perlas de sabiduría de Dadi Bulsar. Regalo de Dios, perlas de sabiduría de Dadi Bulsar. Regalo de Dios, perlas de sabiduría de Dadi Bulsar. Es nuestra meta. Nosotros todos queremos, Baba dice, eso está bien, pero también el deseo de cada uno en el corazón. En la vida framing, cualquiera que está haciendo este esfuerzo ahora, si nosotros fuéramos a preguntar cuál es tu meta, entonces las palabras que emergen de toda la boca de todo el mundo es que nosotros queremos ser iguales al padre. Así es que, entonces, para quien ustedes quieren volverse iguales, tendrían que seguir, tienen que imitarle. Él dice, ¿no es así? Baba ha dicho en tal, es una forma fácil. Imiten al padre, eso es. ¿Por qué pensar en un nuevo camino? También en eso tiene que haber esfuerzo. Mantengan su pie en los pasos, en sus pasos. Es muy fácil. Si alguien nos dice que lleguen allá a su destino, pero sí, mientras mantenemos paso a paso, seremos felices. No es así. No hay necesidad de pensar en la calle o cómo nos podríamos confundir o podríamos deambular. Solo imiten, sigan al padre. Cualquier trabajo que ustedes tengan que hacer en su rutina, entonces Baba ha dicho, solo piensen lo que Brahma Baba hizo. Aunque ustedes no hayan visto a Brahma Baba, no importa. Pero ustedes la han visto a través de su ojo del intelecto, el ojo de la experiencia. No es así. Si alguien fuera a preguntarles, ¿han ustedes visto a Brahma Baba? Entonces, ¿ustedes qué dirían? ¿Haji o Naji? Todos dirían, Haji. Y ustedes han visto, a pesar de la experiencia, sé que ha sido. Hay muchos tipos de autoridades. Sin embargo, la mayor autoridad es la autoridad de la experiencia. Ahora vean, ¿cómo es la autoridad de la experiencia? Permitan. Digan que, decimos que hay algo. Entonces, uno quien está viendo diría, otro que está. Digamos que hay azúcar delante de ustedes. Si no hay la autoridad de ver, la autoridad. Hay la autoridad de verlo, la autoridad de tener la experiencia. Digamos que se mantiene azúcar delante de ustedes y escuchan que el azúcar es dulce. Así ustedes dicen, sí, podría ser dulce. Pero piensen, esto es bueno, la dulzura es buena. Pero después ustedes prueban y la experiencia del azúcar es dulce. ¿Habrá una diferencia? Escuchar, pensar o experimentar y probar y darse cuenta de sí, el azúcar es dulce. Si ustedes han escuchado que el azúcar es dulce, pero entonces la mayoría dice, no, hermana, es un malentendido. El azúcar no es dulce, es ácida. Entonces, ustedes podrían pensar, tal vez podría ser un poco ácida. Ustedes pensarían acerca de ello, pero si ustedes han probado, la han experimentado, entonces en ese caso habrá la posibilidad de que surja la duda. Sin embargo, si ustedes la probaron y experimentaron en ese caso, entonces si los billones de almas en el mundo fueran a decir que el azúcar es ácida, ¿ustedes lo aceptarían? No, no lo aceptarían. Por lo tanto, la autoridad de la experiencia es la autoridad más elevada. Así tienen que experimentar como Brahma Baba es mi Baba, mi padre. ¿Cómo ustedes experimentaron? ¿Cuál es el deber del padre? El dar la herencia, dar sustento. Así han experimentado la herencia, han recibido la herencia, ¿no? Han recibido felicidad, paz, pureza. Así ustedes la han experimentado. Están recibiendo el sustento de él. El sustento de Baba es la Murli. A través de su Murli, nosotros estamos siendo apoyados, sostenidos cada día. Cada día, cada Murli. Todas las directrices que están ahí, así como una madre de Cora, él dice, hagan esto, no hagan esto, háganlo de esta forma. No coman así, pero coman esto. Así todas las directrices de comer, dormir, sentarse. ¿No es así? Así la Murli es su apoyo. Ustedes tienen una práctica, una experiencia práctica de estar siendo apoyados, sustentados. Hay sustento, herencia y todos los logros. Así la experiencia recibida es más. Esto es por lo cual, con fe que nosotros hemos visto a Baba. No a través de estos ojos físicos, sino a través del ojo de la experiencia. Así los ojos de la experiencia son los mayores, los más grandes. ¡Suscríbete! 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 Así es que mañana es lunes y nuestro horario vamos a continuar con nuestro bati de yoga de 8.39, de 10.30 a 11, de 12.31, de 4.35 y de 8.39, 30 minutos de meditación de noche y los otros 20 minutos. Así es que vamos ahora a hacer, vamos a ver nuestra tarea para el día de mañana y quiero invitar a nuestro ángel, Sister Gayatri. Ella nos va a conducir en nuestra tarea para mañana. A todos. Buenas noches. Así es que voy a comenzar con nuestra práctica del día de hoy en la que nosotros vamos a estar conectando con esa llama de pureza y la realeza de la pureza. Y a través de esa práctica vamos a destruir los rasgos sutiles de pureza a través del acuerdo de un baba. Pero estoy segura de que muchos de ustedes tuvieron el pensamiento que son estos rasgos sutiles de tal vez yo no puedo identificarlos. Yo también los estaba buscando, pero lo que pude pensar, a veces yo me siento rara, a veces me siento chistosa. Todo esto surge, estos rasgos sutiles surgen como un sentimiento. Así es que es muy interesante como baba tiene que venir a este, llegaba a este punto particular en el amor ley de hoy y habló de la gripe. Estos, estas formas sutiles como la influencia y perdón, la influenza. Tenemos influencia de los Sankars profundos en el alma que son detonados por el alma. Y para identificar estos Sankars sutiles o esta pureza insutil, lo que primero sucede es que sentimos escalofríos. Como cuando tiene una temperatura, este escalofríos, el alma se tiembla. Hay temblores, la mente tiembla y después la boca se vuelve amarga. No queremos comer exactamente como cuando tenemos gripe. Tenemos, recibimos los sentimientos negativos de calor y frío interno. No queremos beber ni comer nada. Solo eso quiere decir que no queremos escuchar nada que nos diga nada, nada de conocimiento. No queremos oírlo. No nos gusta. Y eso realmente me hizo ver que estos rasgos sutiles de impureza, porque lo hizo tan práctico, tan gráfico, así es que el pensamiento determinado, como él decía, no quiero caer, ni quiero sentirme bien. No quiero fallar y no me quiero sentir mal acerca de algo. No se bajen de su estado de autorrespeto y no se sientan mal acerca de nada, aunque venga de dentro de ustedes. Así es que para tener el estado constante estable, el Dharma determinado es tener este estado constante y tener el sentimiento, sentimientos puros que emergen de la conciencia de reafirmar quién soy yo. Y él decía que somos almas elevados, que somos almas brahmin, somos de almas deidades, somos grandes almas, almas con un gran papel especial. Y estoy viendo que qué tan ver la tapacia en el espejo de la murli, como me está hablando con base en lo que yo estoy tratando de manejar en la práctica de la tapacia, particularmente el día de hoy. Así es que en ese espíritu vamos a ver el punto de tapacia para mañana, el punto de tapacia para mañana. Gracias por ponerlo ahí en la diapositiva. Tapacia significa el estar estable y estar insacudible en el asiento de un estado constante y revelar tu forma tapazo. Así es, ¿cuál es la naturaleza del alma tapacia en relación a este significado? La naturaleza de un alma tapacia es, yo no quiero ir a los detalles, solo quiero poner un punto final. La naturaleza va a ser el que el alma quiere poner punto final en un segundo y reconocer que tapacia es la oportunidad dorada de poner un alto. Esa sería la naturaleza de un alma tapacia. El sancar de un alma tapacia sería, yo quiero permanecer estable e inquebrantable en todas las situaciones, pero sobre todo en la situación en disturbios extremos. Esto es lo que yo quiero crear e inculcar como un sancar. Así es que nuestra práctica diaria para mañana, los 10 minutos que vamos a estar haciendo cada hora, comenzando a las 3.30 y terminando a las 9.30 de la noche. Nosotros desde mañana vamos a estar agregando este ex que nos habla, hemos estado experimentando estos 9 ex agratac, concentración del intelecto y determinación. Eknami, tener el recuerdo de solo uno, de pertenecer solo a uno, así es que para esta semana vamos a añadir ecas. Queremos estar concentrándonos también en el desarrollo de un estado constante, insacudible, inquebrantable, tapacia constante. Así es que estamos buscando tres aspectos cuando vamos a la tapacia, estos tres aspectos. Podemos tener el punto de conciencia alerta, la conciencia para mañana, los 10 minutos. Sí, ya di una tercera diapositiva porque creo que es bueno ver la conciencia en la que tenemos que estar, porque la conciencia de hecho es el calor, la temperatura, el poder en la tapacia. Pero mañana vamos a estar viendo a este estado constante de estar estable e inquebrantable. Y es estar es inquebrantable e insacudible en un estado constante de que es lo que dijo Baba, que es el Dharna determinado para crear este estado constante. Para que no falle o no cien o cien o yo soy un alma elevada de entre multimillones. Yo soy un alma Brahmin. Yo soy un alma con un papel especial. También pueden añadir yo soy un alma deidad. Yo soy un alma grandiosa, pero creo que podríamos mantener para estar en la edad de la confluencia. Yo yo tengo que ser un alma elevada de entre multimillones. Yo soy un hacedor de esfuerzos, un alma Brahmin y una alma especial con un papel especial. Yo quiero yo les invito a enfocarse en el estado constante para esta semana. Cuando hagan su gráfica, escriban su diario, describan cuál es ese estado. Cómo se siente ese estado constante de esos con esos sentimientos correctos. De ser un alma entre multimillones, voy a ser un alma Brahmin, un alma con papel especial. ¿Qué es lo que se siente esto? Y dar una expresión correcta. La pureza es un fuego, Baba lo dijo hoy. Si yo la noche una expresión artística usarían una llama, usarían fuego. En la misma forma, buscan cuál es el cómo se siente el estado constante cuando yo estoy experimentándolo en mi conciencia alerta. Y ahora vamos al cuarto de Baba. Y vamos a traer la diapositiva de Baba. Digan el padre, vamos a ir al cuarto de Baba. Digan el padre, vamos a traer la diapositiva de Baba y vamos a traer la diapositiva de Baba. Digan el cuarto de Baba, vamos a conectar con Baba con fervor y entusiasmo y vamos a reconocer nuestras especialidades en sus ojos, en la experiencia. Porque él nos está viendo, él está viendo nuestras especialidades, pero la estoy reconociendo yo. Así es que tengo que ver en sus ojos la experiencia. Y entonces el seguir al padre es, ¿qué estamos imitando? Sigan al padre Brahma en su fervor y entusiasmo para hacer que todo el mundo reconozca la especialidad. Sus palabras llenaban a las almas con valentía y esperanza y los elevaba al estado volador. Así es que todos vayamos al cuarto de Baba, no entiendo lo que vi en el lugar que ella mencionó. Riga la piada. Gracias. 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 Gracias.